¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que esa es la solución para toda esta situación, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Sí, me parece que te va. Bueno, igual que en toda Latinoamérica. ¿Qué fue eso? Eso es una muestra de identidad. Es sumamente influyente. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo el niño lo quiero yo? Ese es el problema fundamental y que nadie lo toca. Nadie lo toca. ¿Por qué? ¿Porque parece cueca ranchera? No. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y te hago así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú llamas a carabinero y hasta ahí no vas? ¿Eso es vandalismo? Es como yo vengo y le hago así. No creo que tenga esto una tesis muy respaldada. Porque, mire, el vandalismo, yo he observado joven y adolescente de menos de 20 años. Eso es vandalismo. Bueno, cochinito volando y se va cagando. Es como... Y van y tiran una piedra. Es como... Un poco de agua. Gracias, tío. Un águila que va y manda a la cara. Es como... Es como... No entiendo yo. Es como... Es como... Vamo y... Dicen... Mire... Los jóvenes van... Y hacen lo que quieren decir. Exacto. Es como... No sé. ¿Dónde está la... La corrupción? La verdad es así. La verdad es cosa de así. La verdad es cosa de así. Sangriento... Y bien... Revuelto. No. Tú vas al estadio. ¿Qué ves? ¿Ves delincuentes? Las chayas. ¿Y eso? Eso cuando... No, no. Carreros pintados así. Mira. No, ojo. Eso cuando... Yo he visto Carreros. Yo he visto Carreros. Yo he visto Carreros que van y... Sí, 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 sí. Y... Un momentito. Momentito, momentito. Aquí llegan... Van y te hicieran su cajita de vino. Bueno, la verdad es que yo creo que... Estos temas... Eh... Le hacen falta a la sociedad discutirlos... Cada día más con más seriedad. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que encuentras? Lechuga. Amor. Amor. Oye, veo que te pones... Veo que te pones todo cocoroco. No, no puedo... Tener una... Un nivel así muy... Poco de... De los problemas que acabamos aquí. Yo te lo puedo preguntar a ti, Alejandro. ¿Cómo es...? Este... Tengo un poco de agua. Tengo una basura en el... Charter up. Ahora salió... Si la... La... La cosa... Bueno, tío. No sé qué... Y también yo creo que... Van a saber. Van a saber todos los niños... Para que sepan... Que sabor tiene. A cosechar cada fruta y... Y verdura de nuestro país. Ay, te has dado cuenta que... Sí, 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 sí. Te has dado cuenta que... Te has dado cuenta que... No, no. Te has dado cuenta que... Yo creo que lo dice por... Por el parecido que tiene tu sombrero con... Con... Con la corona de Atenas, digamos. Te has dado cuenta que... A la gente que está en sus casas... A la gente que nos estuvo viendo... En este gran programa de conversación... Le decimos muy buenas noches... Y nos... Encontramos... Esta otra semana, por supuesto. En otro capítulo de... Almorzando con... El fundamento. ¿Vos esto, tío? ¿Vos esto, tío? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé... No sé, no sé... Si te podí dejar de wear, estaría súper feliz. Ha, ha, ha.